Hey tú, si tú, necesitas aprender a conducir bien y sin miedo, sin embargo te da miedo y no tienes una guía que te quite el miedo y te dé unas habilidades al conducir, o si la tienes la guía no le entiendes bien a esa persona, también puede ser que estás en la autoescuela pero tampoco le entiendes bien a tu profesor, ya sea porque no te la llevas bien con él o te parece muy prepotente o no contesta a tus preguntas que de pronto parecen un poco obvias pero sin embargo tú las tienes igual, pues tranquilos, eso pasa más de lo normal, igual tienes unos hijos a los cuales quieres llevar a la escuela de manera segura y quieres hacerlo tú mismo o simplemente ahorraste para tu carro pero le tienes miedo a tu carro y no lo puedes disfrutar, pues el día de hoy yo les tengo la solución, tienen tres soluciones, yo a ustedes les doy tres soluciones, sin embargo yo siempre les había dado a ustedes dos, ya les digo cuál es la otra solución, sin embargo eso tiene un problema muy grande y es que ustedes a veces creen que les falta una habilidad pero para llegar a esa habilidad ustedes tienen que pasar por cierto proceso y mis vídeos en youtube están subidos en desorden y además ustedes saben que aquí también somos entusiastas de los carros en mi canal, entonces hay vídeos que pues sinceramente a ti no te van a interesar, yo he subido más de 250 vídeos, obviamente sumándolos todos, tutoriales, comparar carros, hablar también sobre cosas de entusiastas como competencias, piques, candeleo, todo eso, son vídeos que a ustedes no les interesan, sin embargo están ahí y buscar un vídeo conciso que ustedes necesiten se vuelve como buscar una aguja entre un pajar, cierto? La solución más efectiva que yo les doy a ustedes es que me llamen a mi para las clases, sin embargo solo atiendo en Bogotá y a veces por cuestiones de tiempo en la universidad no puedo atender a todo el mundo, Pues imagínense que hice una plataforma donde seleccioné 35 vídeos, mis 35 mejores tutoriales y no solo eso, los subí en orden, en el orden en el cual es como si ustedes tomarán un curso en línea conmigo, si me hago entender, en cualquier país, no importa donde ustedes vivan, pueden vivir inclusive en China, en Japón o bueno obviamente en Latinoamérica que es donde más me ven, No importa, listo, ustedes me pueden ver, pueden ver los tutoriales en orden, son los 35 mejores tutoriales en orden, o sea desde que ustedes no saben absolutamente nada sobre el carro hasta hacer unas maniobras pues que ya requieren cierta dificultad Que es como el final de un curso cuando una persona me contrata en la vida real, inclusive en la última parte de mi curso en línea, ustedes hay un examen que es el examen que se hace aquí en Colombia cuando yo era profesor y tenía acceso a ese examen Esa es una plataforma muy segura, se llama Patreon, aquí en Latinoamérica o si no le pueden decir también Patreon, pero bueno, Patreon para que sea más sencillo, igual aquí abajo les voy a decir como se llama el lugar En la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que se metan y también, no solo eso, también en los comentarios, voy a dejar un comentario mío de Pasión B13, lo voy a fijar arriba Donde también podrán encontrar el link de mi curso en línea, 35 tutoriales con sus respectivos anexos a los tutoriales que yo consideré más difíciles, 4 ejercicios y un examen final tiene mi curso en línea Que combinados con que ustedes los practiquen con mucho juicio, ya sea cuando sorprendan a su profesor de conducción que ustedes mejoraron de un momento a otro O pues que ustedes ya salieron de la escuela pero les da miedo porque de pronto a ustedes no le entenderon bien a su profesor o de pronto las clases no fueron en el orden establecido que debería de ser En cambio en mi curso en línea si hay un orden establecido que es el que yo practico con mis alumnos cuando están de ceros, les va a funcionar el 99.9% de las veces, estoy seguro Bueno, ahora hablemos de la parte fea, esta es una plataforma, es como la hermanita de YouTube, solo que aquí el creador puede, o sea yo sería el creador de contenido de ese canal Yo soy el que, yo puedo administrar que video se ve, que video no se ve, sin embargo a diferencia de YouTube este no tiene anuncios, listo esta plataforma no tiene anuncios Y además de eso, esta plataforma, bueno ustedes lo que tienen que hacer es, o sea para, bueno se editan los anuncios y ese tipo de cosas Pero para ver mi contenido se tienen que suscribir a mi canal de Patreon La suscripción tiene un costo demasiado barato, son nomás 8 dólares con 99, lo cual obviamente es muy barato Inclusive en mi país una hora práctica de conducción vale entre 10 y 14 dólares Mis 35 clases nada más tienen un costo de 8 dólares con 99, es realmente barato Y encontrarán las 35 clases en orden, en el orden en el que ustedes deben de aprender Muchas veces alguien dice, no, no entiendo las subidas, ah no las entiendes Pero porque seguramente es que no ha seguido el orden establecido que debes de hacer Seguramente si ustedes empiezan en orden, en el orden que es, ya entenderán mejor en un futuro Y ya cuando vean la subida dicen, ah ahora si ya entiendo, listo Son 8 dólares con 99 al mes, pero tranquilos Si ustedes obviamente lo más seguro es que aprendan a manejar en menos de un mes Entonces al siguiente mes ustedes que hacen, simplemente llegan aquí abajo también En la descripción les voy a dejar un link de como digamos de suscribirse de mi canal Salirse de mi canal para que les deje de seguir cobrando al mes, listo Tan pronto que salgan ya les dejará de cobrar los 8 dólares con 99 al mes A menos de que ustedes fueran muy generosos y digan, no yo me quedo ahí Pues obviamente les seguiría cobrando 8 con 99, pero pues realmente no creo que eso suceda Me tendrían que coger mucho aprecio a mi para que eso pase Entonces aquí los voy a dejar con una especie de tutorial de como entrar a la página Igual es muy fácil porque en la página te dan los pasos a seguir Pero igual los voy a dejar con una especie de tutorial, listo Entonces aquí los dejo Listo señores, muy sencillo Entonces aquí entran al link Y aquí les va a salir mi página en Patreon o Patreon Miren, verifiquen Aquí tiene que decir que es totalmente seguro Listo, miren la conexión es segura Es una página totalmente segura Listo, no se preocupen Es una página gringa Por eso se llama Patreon Pero bueno, nosotros decimos aquí Patreon Listo, bueno, como me pueden dar cuenta Es parecido a lo que hice en YouTube Solo que para ustedes poderse registrar Pues tienen que realizar el pago Le dan Join Se pueden inscribir por Google O por Facebook O sea, con su Gmail Con su cuenta de Gmail O con su cuenta de Facebook E inmediatamente hagan eso Una vez ustedes se registren con su Facebook O con su cuenta de Gmail Simplemente, bueno, aquí ya El pago obviamente es en línea Es con su tarjeta Obviamente, ya les dije El sitio es totalmente seguro No se preocupen 100% seguro Como si fueran a comprar cualquier cosa En línea Listo Y ya, una vez se suscriban Van a ver lo siguiente Una vez, perdón Una vez realicen el pago Van a ver lo siguiente Y listo Una vez suscritos Le dan aquí A mi logo Listo Al logo de mi canal Y aquí abajo Les va a salir Posts O My Mermership Entonces ponen Posts Y listo Y ahí les van a salir Todos mis tutoriales Pero ojo Hago una claridad Aquí arribita Donde sale el último video Porque esta es la última clase Esta es la última clase Esta que sale acá Ustedes le van a colocar Aquí donde dice Newest to Oldest Lo van a colocar De al revés Oldest to Newest Y listo Y ahí ahora si les sale Desde la clase Número 1